La anemia es un trastorno de la sangre. La sangre es un líquido esencial para la vida que el corazón se encarga de bombear constantemente por todo el cuerpo mediante las venas y las arterias. Existen diversos tipos de anemias, por ejemplo, anemia por deficiencia de hierro, anemia perniciosa, anemia plástica, anemia hemolítica. La anemia afecta a personas de todas las edades, razas y grupos étnicos. Algunos tipos de anemia son muy comunes y otros muy raros. La anemia se presenta cuando el organismo no produce una cantidad suficiente de glóbulos rojos, cuando destruye demasiados glóbulos rojos o si existe una pérdida significativa de glóbulos rojos. Dichos glóbulos rojos contienen hemoglobina, la cual es una proteína encargada del transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Cuando no se tienen suficientes glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina que se tiene es baja, el organismo no recibe todo el oxígeno necesario. Como consecuencia, puede presentarse el cansancio u otro tipo de síntomas. Los signos y síntomas que se presentan durante la anemia varían según la causa que la origina. Algunos de los signos y síntomas más comunes son fatiga, debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, dolor de cabeza. En algunos tipos de anemia puede presentarse un déficit de otro tipo de células de la sangre, como los leucocitos y las plaquetas. Los leucocitos tienen gran importancia en el sistema inmunitario, ya que son los encargados de combatir las infecciones. En el caso de las plaquetas participan en la coagulación de la sangre, la cual sirve para detener el sangrado. Las causas de la anemia pueden variar, puede ser adquirida o hereditaria. En algunos casos puede que la causa de la anemia simplemente sea de origen desconocido. Para llevar a cabo el diagnóstico, el médico realizará una serie de preguntas para evaluar los signos y síntomas que el paciente ha presentado. Además, preguntará si ha tenido alguna enfermedad que pudiera ser la causa de la anemia. También solicitará exámenes de laboratorio. La primera prueba que se solicita es un hemograma completo. En base a dichos resultados, el médico puede recomendar otras pruebas de sangre o de médula ósea. Generalmente, la anemia puede requerir de un tratamiento sencillo. Dicho tratamiento dependerá del tipo de anemia que se presenta, la causa y gravedad de la misma. También puede haber casos en que el tratamiento solo consista en modificar la alimentación y tomar suplementos nutricionales. Una forma de prevenir enfermedades podría ser el adoptar un estilo de vida saludable para la familia. Es bien sabido que una alimentación saludable enriquece el crecimiento y el desarrollo, por lo que ayudará a prevenir la anemia, sobre todo en aquellas personas que se encuentran en mayor riesgo, como es el caso de las personas mayores, quienes tienen mayor probabilidad de presentar anemia debido a enfermedades crónicas o falta de hielo. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento.